La música electrónica La música electrónica Se asoció originalmente y de forma exclusiva a una manera de música culta occidental Pero desde el final del año 1960 la disponibilidad de tecnología musical a precios accesibles Profeció que la música producida por medios electrónicos se hiciera cada vez más popular En 1935 el norteamericano John Hammond Tuvo el día de generar oscilaciones eléctricas en la corriente sirviéndose de alternadores Para ello construyó un aparato que sería conocido con el nombre de órgano de escena Sin embargo los teclados eléctricos tal y como los conocemos hoy en día Derivando el sintetizador modular creado en 1964 por Robert Moog El órgano eléctrico al principio fue solo utilizado como instrumento de acompañamiento Esto en la década de los 50 ya que aún no era muy bien aceptado por la música en general Esto cambió en la década de los 60 cuando en 1965 la banda estadounidense de 2 Volvió al órgano electrónico una parte vital de sus canciones Con la cual se le abre las puertas de la música al órgano enéctrico en los Estados Unidos Mientras que en México el pianista Ernest Hill Olveda Sigo por un accidente que desarrolla una técnica insólita que acabaría teniendo Repercusión en la gitana de señas de música de baile y de salón Siendo conocido su show como Ernesto Olveda y su piano que canta El cual podía generar oscilaciones en los sonidos para simular una voz que interpretaba las canciones En Francia y en Alemania John Cage, Oscar Salah y Karl Heinz Stockhausen Seguían los creadores de la música electro Goya Derbyshire seguía la autora de la música techno Con sus obras que musicalizanían las películas de terror en el orbe mundial Y que darían vida al tema de la música de la serie Doctor Who en 1963 A partir de este punto la música electrónica que sería exponencialmente la compositora Wendy Carlos popularizó el recién inventado sintetizador Y experimentó con la música barroca y clásica Abriendo nuevos generos de la música electrónica Llegando inclusive al séptimo arte con varios de sus arreglos en la película La banja mecánica y haciendo así la Synth Music Música de sintetizador Para los bandas de rock, pop y disco era fundamental tener algún teclado o sintetizador Y eran pocas las que no contaban con instrumentos de este tipo Pink Floyd es un ejemplo de ellos Krastwerk, banda alemana de rock, desarrolló su propio genio al inventar la música electro Y a su vez evolucionaron a la música house Llegados a los años 80, los sintetizadores dejaron de ser analógicos y se volvieron digitales Creando así los nuevos ampliadores Esto originó que la cantidad de sonidos, mezclas y variaciones aumentaron drásticamente Abriendo nuevamente una gran cantidad de expositores en la música de este genio Se suma también que la tecnología usada para estos instrumentos Se volvió menos voluminosa Experimental, combinando sonidos Y creando espectaculares show de luz y sonido Aquí en México esta música experimental Estuvo a cargo de Jorge Reyes y Carlos Cepeda Genios como High Energy Funk Tecno Tecno Acid LVM Trends Dance Industry Jazz Electrónico Jungle Tough Tribal Drum Dance Progressive Todas son genios de música electrónica Algunas de estas nacieron a partir de la combinación de maquinas sintetizadores y computadoras Nos estoy haciendo un par de ejemplos de todos los generos que surgieron gracias a la música electrónica